... Servicios informativos de Navarra Televisión. Llamamiento de los gobiernos Navarro y Riojano al Estado para que revise el proyecto de la AVE en el tramo Zaragoza-Castejón y que afecta a ambas comunidades. Sobre este tema, UPN le pide concreción al Ejecutivo Foral. Una planificación peninsular de un tipo de transporte, de un tipo de apuesta ferroviaria que creemos que en el momento la crisis exige revisar profundamente. El otro día en Tafaya, en una reunión que tuvo con el conjunto de los alcaldes de la Merindad de la Zona Media, pues vino a decir que el proyecto del tren estaba parado. Hola, ¿qué tal están? Buenas noches. Navarra y La Rioja han suscrito un acuerdo para impulsar 16 áreas de colaboración al estilo del firmado recientemente con el gobierno de Euskadi. Este lunes se acaba el plazo para presentar candidaturas a las próximas elecciones. Plazo que finaliza a medianoche. Hasta el momento, 10 partidos y coaliciones estarán en las papeletas de los colegios navarros el próximo día 26. Nuestra comunidad deberá elegir entre esta oferta a cinco diputados y cuatro senadores. El tratamiento de datos, la salud o el medio ambiente son algunos de los sectores con futuro laboral. En la presentación de este informe, el presidente de los empresarios navarros ha querido aclarar las palabras del presidente de la COE, Juan Rosel. Que el empleo para toda la vida, pues da la impresión de que ya está un poco obsoleto y de que va a moverse, los trabajadores se van a mover. Lo estamos viendo, esa es la realidad, ¿no? Eso es lo que yo entiendo que Juan Rosel quiso decir. Navarra, unida en una campaña contra la violencia sexista en las fiestas patronales. Las cifras de agresiones a mujeres en el primer trimestre del año se han mantenido en niveles del año pasado. Llevamos un mes de mayo negro en ese sentido en Navarra. Es cierto que se están dando más casos de lo que es habitual. Ni uno solo es admisible. En Deportes, Osasuna remontaba anoche un 0-2 ante el Numancia y gracias a un doblete de Merino se coloca cuarto, con opciones de ascenso directo. Más difícil se lo han puesto al Tudelano después de su derrota de ayer ante el Hércules. Los riberos deberán ganar en Alicante para seguir vivos en la fase de ascenso a la segunda división. Estamos en la obligación de ganar. Si lo ganamos, estamos como mínimo como ellos. Y según cómo ganemos, mejor. Evidentemente estamos hablando de ir a ganar a Alicante. ¿Por qué no? Los gobiernos de La Rioja y de Navarra reivindican al Estado la revisión del proyecto ferroviario del AVE en el tramo Zaragoza-Castejón, que afecta a las dos comunidades. Conclusión de la primera reunión entre los presidentes, tanto de Navarra como de La Rioja, que se producía esta mañana en Logroño. Ambos presidentes coinciden en reivindicar al Estado que cumpla y finalice el tramo Zaragoza-Castejón de la Alta Velocidad, aunque Oseo Barco reivindica además una revisión profunda de todo el proyecto. Estamos de acuerdo, tanto el gobierno de Navarra como el gobierno de La Rioja, ir de la mano en lo que es reivindicar al gobierno de la nación el proyecto, la redacción del proyecto que ya se está haciendo, que es Zaragoza-Castejón. Entendemos que las altas prestaciones han de atender al desarrollo socioeconómico de las regiones, de los territorios. Entendemos que, lógicamente, hay que revisar aquella infraestructura ferroviaria, aquel tren tal cual estaba diseñado, y en esa convicción en que compartiremos, primero, como digo, el que se revise, el estado en que se encuentra ese tramo, competencia en estos momentos del gobierno central de Zaragoza-Castejón. Ha sido uno de los asuntos tratados en esta primera reunión institucional, en la que han acortado reunirse de nuevo para revisar el convenio de colaboración entre ambas comunidades vigente desde 2009 y que abarca 16 áreas de actuación, como educación, sanidad o turismo. Quieren reforzarlo en determinados sectores para generar empleo. Como el agroalimentario, en toda su dimensión, en toda su variante, y sobre todo como una de las industrias de mayor futuro y capacidad en los años venideros, esa oportunidad que en el caso de Navarra y La Rioja no solo no nos enfrenta, sino que suma. En 16 áreas de colaboración de este convenio que se firmó en el año 2009, yo creo que es lo suficientemente amplio y lo que hay que hacer es analizarlo área por área. En la actualización de ese convenio se incluirán modificaciones en la atención médica especializada que algunos navarros reciben en La Rioja y se incluirá la atención de urgencias especializada y cardiovascular que Navarra ofrece a ciudadanos riojanos. Encuentro en la sede del gobierno riojano, que ha durado media hora. Después, ambos presidentes participaban en Nájera, en la reunión del Patronato de Santa María la Real. La finalidad de este patronato, que fue constituido en el año 1959, es contribuir a la conservación del monasterio, además de fomentar y organizar actuaciones que difundan la proyección histórica, artística y cultural de Santa María la Real. Después de las palabras de Usué Barcos en Logroño sobre el tren de altas velocidades de UPN, le piden a la presidenta seriedad con este tema. A ver si se aclara. Porque el otro día en Tafaya, en una reunión que tuvo con el conjunto de los alcaldes de la Merindad, de la zona media, pues vino a decir que el proyecto del tren estaba parado, que no había ninguna previsión. Hoy vamos y nos reunimos con el presidente de La Rioja y pedimos el impulso de la alta velocidad para Navarra y para La Rioja. El proyecto de Arosteguía sigue dividiendo a Gueroabay y a Echevildu. Para la coalición abertal el tema no está cerrado y ha registrado 10 preguntas al gobierno navarro. Echevildu denuncia que se trata de un pelotazo urbanístico y anima a la ciudadanía a participar en la consulta popular que se va a celebrar el día 5 en Baztán. Gueroabay asegura que el tema está saldado y defiende que hay un PESIS que cumple con la legalidad. Su opinión es importante, aunque para algunos han llegado a decir que incluso está fuera de lugar y de tiempo en el procedimiento, pero nunca va a ser tarde conocer directamente la opinión de la población de Baztán. No vamos a poner ningún palo en la rueda del desarrollo económico de la zona ni desde luego vamos a obligar a nadie a que vaya contra la ley. De ser una brecha se va a convertir en un boquete dentro de la acción del gobierno. Esto no genera estabilidad, esto no genera desde luego un clima que sea favorable a la creación de empleo. Esta mañana en la mesa y junta de portavoces el Partido Popular pretendía a través de una declaración institucional que el Parlamento Navarro rechazara la visita de Otegi al Parlamento catalán la semana pasada. Ha contado con el apoyo de UPN y el PSN pero no del cuatripartito que ha votado en contra. El texto pedía trasladar el malestar de la Cámara a Navarra por haber recibido con honores a quien ha pertenecido a una organización terrorista y que tras haber cumplido condena no ha pedido perdón a las víctimas y rechazaba también la utilización que Otegi habría hecho de una institución pública como el Parlamento catalán. Que no ha respetado ni la libertad ni los derechos humanos atenta contra la dignidad de la sociedad española y supone, y eso nos importa lo que más, una falta de respeto a las víctimas del terrorismo de ETA. Encarna lo más oscuro y lo más duro de los últimos años en relación con el terrorismo, en relación con las libertades, en relación con la democracia. Ver a una persona que ha sido incapaz de condenar asesinatos, de condenar atentados, asesinatos, como digo, a propios compañeros del Partido Socialista, pasearse por las sustituciones como un hombre de paz, cosa que no es. El texto ha sido rechazado con los votos en contra de Gueroa Bahía, Chevildu, Podemos e Izquierda, Azquerra. Estamos en periodo preelectoral y aquí todo el mundo está utilizando todo lo que tiene a su alcance para hacer campaña electoral. Arnaldo Otegi es, y no lo ha dicho solo Euskal Herriabildu, es una persona que ha trabajado activamente por conseguir la normalización política y traer la paz a este pueblo. Entendemos que tendrá que ser el Parlamento catalán quien se pronuncie sobre la idoneidad, oportunidad o no, de que comparezca el señor Otegi. Nosotros no consideramos que este Parlamento se tenga que pronunciar respecto a lo que hacen los parlamentos de otras comunidades autónomas. La portavoz del PP, Navarra, Nabel Trán, va a interponer una demanda de conciliación contra el exparlamentario de Podemos, Eduardo Santos, considera que por injurias. Beltrán denuncia que en un artículo de opinión Santos dijo que la Popular se había inventado unos insultos que habría recibido durante la exposición sobre víctimas del 36. Podemos ha querido hacer de esto un desprestigio del Partido Popular y por supuesto que no lo voy a permitir. Un informe policial que por supuesto niegan a darme la presidenta del Parlamento hasta el propio parlamentario de Podemos que escribió ese artículo había tenido conocimiento de ese informe. Está en su perfecto derecho del mismo modo que Eduardo Santos también está en su derecho en base a la libertad de expresión que todo ciudadano tiene de manifestar aquello que considere. Por lo tanto entiendo yo que las limitaciones son las que son. El PP que le reprochaba al PSN que ponga el foco de cara a las próximas elecciones en los populares y en sus casos de corrupción. Ana Beltrán considera que este partido, el PSN, ha sido el más corrupto de Navarra. De que son el partido más corrupto de Navarra, el partido que más casos de corrupción ha tenido en esta comunidad y sobre todo que actualmente también tiene el mayor caso de corrupción que son los seres de Andalucía. No es bueno entrar en este juego pero tampoco somos tontos y tampoco nos vamos a callar. Que utilice el recurso de la corrupción que hubo en el Partido Socialista hace 25 años, solucionado y zanjado hace 25 años, ya cumplieron condena y el tema, nadie de ellos está en estos momentos en política del Partido Socialista, creo que flaco favor hace en la defensa del Partido Popular. A falta de unas horas para el cierre del plazo de presentación de candidaturas, hasta el momento 10 ya han formalizado su inscripción en la Junta Electoral para concurrir en Navarra a las próximas elecciones. 10 partidos y coaliciones que buscan alguno de los 5 diputados o 4 senadores que se deciden por nuestra comunidad. Repite la coalición UPN-PP con casi idéntica distribución que hace 5 meses. Íñigo Ay y Carlos Salvador esperan repetir sus actas de diputados después de conseguir encabezar la plancha al imponerse en las primarias regionalistas. Dos diputados consiguió también Podemos en las pasadas generales. De nuevo, Yone Belarra y Eduardo Santos parten en los puestos cabeceros de una de las principales novedades de estas elecciones, la coalición con Izquierda Unida Batzarre y Equo, cuyo logo será este y que concurre bajo el nombre Unidos Podemos el Carrequín a Aldugú. El PSN ha decidido repetir con Jesús Mari Fernández en lo más alto de la lista al Congreso. Así pues, el 26J podrían revalidar las mismas 5 personas sus actas de diputados. Algo que intentan que no se produzca las formaciones nacionalistas que sí presentan cambios. Bacar Chorruiz pasa del segundo al primer puesto de la coalición EH Bildu al no renovar Sabino Cuadra y en Groabay el cabeza de cartel será el filósofo Daniel Inerariti en lugar del parlamentario Koldo Martínez. Otros partidos que aparecerán de nuevo en las papeletas de los colegios electorales son Ciudadanos, UPyD, Sain, PACMA o Libertad Navarra. UPN de Pamplona cree que no es de recibo que desde el 31 de diciembre no se sepa la verdad sobre el accidente de la concejala de Cultura Maider Beloki. Esta mañana se celebraba una comparecencia del concejal Romeo responsable de Seguridad Ciudadana. Los regionalistas creen que después de esta declaración siguen sin la información solicitada e insiste UPyN en que debería habersele realizado la prueba de alcoholemia porque hubo dos personas heridas. Y cada vez estamos más convencidos ante esa mentira de que el trato que se le dio a la concejal Beloki no es el trato que se le hubiera dado a un ciudadano más de Pamplona que hubiera tenido el mismo accidente. Si a eso le podemos llamar trato de favor pues le llamaremos trato de favor. Según un estudio el empleo en el año 2030 evolucionará hacia sectores como la salud el medio ambiente el big data la logística y las grandes construcciones sobre todo en economías emergentes. Las actitudes más demandadas serán la honestidad la capacidad de adaptarse al cambio y el trabajo en equipo. Los cambios en la sociedad afectan al mercado laboral que en los próximos años cambiará de forma notable. El envejecimiento de la población la escasez de recursos y el aumento de la información se traducirá en nuevas oportunidades de empleo. Hay quien dice que en el año 2030 un porcentaje elevadísimo de los empleos que hoy están ejerciéndose habrán desaparecido y habrá nuevos empleos. La salud la economía verde la distribución las TIC y la minería de datos serán los sectores con más demandas en 2030. Como no en la explotación de grandes cantidades de datos temas de mejora de producto medicina telecirugía sensórica y robótica aquí hay un abanico tremendo de áreas en las que ya se está trabajando y que previsiblemente tendrán un futuro prometedor. El talento escaseará y las empresas se verán obligadas a atraer a los mejores. Es la atracción reclutamiento de talento retención de ese talento también el poder compaginar y gestionar la simultaneidad de entornos de trabajo con personas que están teletrabajando personas que están en diferentes ciudades asimismo la gestión de la diversidad cultural dentro de una misma empresa e intergeneracional. Se buscarán trabajadores honestos con capacidad de aprendizaje que sepan trabajar en equipo con habilidades interpersonales y capaces de trabajar en entornos multiculturales. Mucho más importantes que las aptitudes son las actitudes. Uno de los principales retos para las empresas será dar el salto real a la digitalización. Las compañías que no lo hagan sobre todo a través de la formación continua tendrán muy complicado sobrevivir en un entorno cada vez más cambiante. El presidente de los empresarios navarros preguntado por las declaraciones del presidente de la COE Joan Rosel en las que aseguraba que el empleo fijo es algo del siglo XIX ha matizado que no quiso defender el empleo precario ni el eventual. El empleo para toda la vida da la impresión de que ya está un poco obsoleto y de que va a moverse los trabajadores se van a mover lo estamos viendo esa es la realidad a lo largo de su vida profesional va a estar en diferentes compañías mejorando formándose ejerciendo una mayor responsabilidad etcétera etcétera eso es lo que yo entiendo que Juan Rosel quiso decir no como se ha dicho está defendiendo el trabajo precario está defendiendo la eventualidad no no eso no es así no La Universidad Pública de Navarra ha aprobado su cuarto plan estratégico 2016-2019 recoge 37 aportaciones de la sociedad y busca mejorar la calidad de los servicios que presta y contribuir también de forma más eficaz al desarrollo social y económico de la comunidad ha sido la primera vez que los ciudadanos han podido realizar aportaciones y sugerencias a este texto además la universidad ha recibido 126 propuestas en el concurso de ideas para crear el lema de este cuarto plan estratégico concurso que ha ganado formando personas transformando la sociedad La hostelería y Navarra se suma al gobierno y a los ayuntamientos en la lucha contra las agresiones sexistas en las fiestas locales el año pasado solo entre junio y septiembre hubo 21 denuncias solo en el primer trimestre del año ha habido 265 denuncias por violencia contra las mujeres las mismas que en 2015 entre junio y septiembre del año pasado se presentaron 21 denuncias por violencia sexual 17 por parte de mujeres jóvenes de entre 14 y 30 años y esto lo que significa es que al menos hay una denuncia por semana en lo que vamos de mes hemos conocido tres casos de violencia contra las mujeres solo en Pamplona llevamos un mes de mayo negro en ese sentido en Navarra es cierto que se están dando más casos de lo que es habitual para sensibilizar a la ciudadanía contra las agresiones sexuales y el acoso a las mujeres durante las fiestas el gobierno de Navarra reedita un año más su campaña y en fiestas que es necesario incidir que la permisividad bueno el jolgorio la fiesta no implica la vulneración de los derechos de las personas con las que tú convives como es la vulneración de este derecho de las mujeres este año a gobierno y ayuntamientos se suma también la hostelería lo que se va a tratar es visibilizar el mensaje en establecimientos hosteleros a través de una serie de pegatinas de adhesivos que se les va a enviar y que ellos van a exponer en sus establecimientos el ayuntamiento de Pamplona da un paso más y va a identificar las zonas inseguras para la mujer en los San Fermines pues ese mapa de inseguridad se va a elaborar en dos sesiones a lo largo del mes de junio dos sesiones dirigidas a mujeres para que señalen las zonas de la ciudad en las que han sentido alguna vez inseguridad al pasar por ellas durante las fiestas de San Fermín talleres en los que los participantes tienen que identificar espacios o situaciones vividas durante las fiestas en las que no han estado tranquilas de esta forma se podrá dibujar sobre un plano espacios concretos y trabajar sobre ellos además Pamplona va a elaborar durante los próximos dos años un libro blanco de los San Fermines que quiere recoger la experiencia y las reflexiones de los diferentes colectivos y agentes vinculados a la fiesta libro blanco que va a plasmar un análisis estructurado con el objetivo de sentar las bases estratégicas de lo que debería ser la fiesta durante la próxima década el ayuntamiento cree que este libro blanco de los San Fermines se convertirá en un documento de referencia para la planificación y el desarrollo del trabajo del ayuntamiento la vida es como un camino con subidas bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro casarse es una de esas elecciones tener hijos seguro que elegiste lo mejor para ti y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro la que te lleva a caja rural para asegurarte una gran jubilación con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento tranquilidad y rentabilidad planes de pensiones de caja rural tu futuro está en nuestros planes sin tiempo para saborear la remontada de ayer frente al Numancia la plantilla de Osasuna volvía al trabajo en tajonar la liga no para en esta recta final y ya el miércoles afrontan otro decisivo encuentro esta vez en Tarragona los rojillos visitan al Nastic los catalanes están un puesto y un punto por encima de los navarros Martín Monreal cuenta con todos los jugadores disponibles una victoria acercaría a Osasuna a los playoff sigue veniendo el Nastic la puta vida aquí no tienes asegurado nada y vamos a intentar sacar los nueve puntos que quedan el Nastic como ya vimos aquí es un equipo muy fuerte que juega con sus armas y yo creo que va a ser un partido super duro intenso el estadio estará lleno imagino y bueno nosotros iremos a sumar los tres puntos la fase de ascenso a segunda se le ha puesto cuesta arriba al Tudelano los riveros perdieron 0-1 ante el Hércules y ahora deberán remontar la eliminatoria en Alicante este gol de Javi Flores al cuarto de hora de la segunda parte le da ventaja al Hércules sobre un Tudelano que perdió 23 partidos después y encaja un gol tras 1343 minutos marca en la que se queda el récord histórico de imbatibilidad de Miquel Pagola yo creo que es justo porque ellos han sido capaces de marcar y nosotros no no ha habido cosas raras otra cosa es que yo puedo por ser optimista podría decir que nosotros hemos hecho un partido sabiendo lo que somos y lo que íbamos transcurso del año viendo lo que hay yo creo que hemos hecho un partido bueno contra un gran rival hemos ganado un equipo que lleva mucho tiempo bueno todos sabemos las estadísticas que tiene este equipo y sabemos lo serio bueno sabíamos donde veníamos lo serio que es este equipo y al final pues bueno creo que hemos conseguido una victoria muy importante en un playoff Chema Mato tuvo una clara ocasión en la primera parte pero su disparo se marchó ligeramente desviado sobre el marco alicantino París tuvo otra buena oportunidad la defensa Rivera se mostró férrea en los primeros 45 minutos faltaba esa pegada que hace falta y ellos pues yo creo que en ocasiones claras no han tenido una el Hércules salió mejor tras el tiempo de Asueto dispuso de un par de acercamientos hasta el único tanto del choque el Tudelano intentó igualar la eliminatoria pero el marcador no se movió estamos en la obligación de ganar si lo ganamos estamos como mínimo como ellos y según como ganemos mejor evidentemente estamos hablando de ir a ganar a Alicante ¿por qué no? el Tudelano tendrá que remontar en el Rico Pérez si quiere seguir con opciones de ascenso a segunda división en fútbol sala Aspil Vidal se despidió este fin de semana de los play-offs por el título al perder en Palma el tercer partido todo lo contrario que Magna que dio la sorpresa al eliminar al Pozo Murcia este gol de Dani Saldise quien metió la cabeza a disparo de Carlitos a cinco segundos para la conclusión permitió a Magna Gurpea dar la sorpresa en el tercer partido de los cuartos de final en Murcia los de Irurzun certificaban el pase a semifinales tras un gran partido Adria adelantó a los locales nada más iniciarse el choque pero Sota le dio la vuelta en los dos minutos siguientes gracias a sendos tantos de Arasa y Rafausín el madrileño lograba su doblete y cuarto gol en los dos partidos jugados en Murcia a escasos dos minutos para el descanso poniendo un increíble 1-3 durante el tiempo de Asueto el Pozo favorito igualó la eliminatoria por medio de un tanto de Víctor en propia puerta y otro de Ye a once para el final lejos de echarse atrás Emanuela Reguía riesgó con portero jugador y le salió bien con el tanto de la victoria peor suerte corrió Aspilvidal en Mallorca la derrota por dos unoles a Pia de los playoff a las primeras de cambio Sergio adelantó a los locales al cuarto de hora el 2-0 de Tafi a cinco para el final parecía sentenciar sin embargo Joselito acortó diferencias al minuto siguiente a pesar de que Aspilvidal intentó forzar la prórroga esta no llegó y los tudelanos se despidieron con la cabeza alta tras una gran temporada Madrid acoge este fin de semana el segundo torneo de pelota San Isidro será en el barrio de Tituán esta vez la organización ha incluido también partidos de otras modalidades menos conocidas fuera de Navarra Este viernes arranca la segunda edición del torneo de pelota San Isidro el polideportivo Triángulo de Oro será el escenario de la competición que este año incorpora nuevas modalidades menos conocidas en Madrid el viernes habrá partido de paleta cuero el sábado de pala corta y el domingo de mano parejas y bueno este año decidimos meter las tres modalidades además del remonte y hacer un convenio de pelota para que todo el mundo pudiese ver un poco de todo los dos primeros a treinta tantos y el último a veintidós las semifinales de remonte serán los dos primeros días y el domingo se celebrará la final vienen todos los aficionados de élite de la selección a barra de pelota lo mejor que hay en el campo aficionado en este momento y en el torneo de remonte pues vienen las cuatro mejores parejas de remontistas profesionales del momento entre ellos a destacar pues a Javier Urriza y a Santi Uterga que son las dos figuras del cuadro profesional en este momento para asegurar que se completa el aforo este año el torneo no se celebra durante las fiestas de Madrid sino durante el último fin de semana de mayo y además las entradas tendrán precios populares 10 euros las semifinales 15 la final y el abono del torneo 25 euros una nueva oportunidad para dar a conocer este deporte fuera de la comunidad foral la vida es como un camino con subidas bajadas y decisiones con las que eliges tu futuro casarse es una de esas elecciones tener hijos seguro que elegiste lo mejor para ti y hoy volverás a acertar con la decisión que marcará tu futuro la que te lleva a Caja Rural para asegurarte una gran jubilación con un equipo experto en planes de pensiones que te acompañará en todo momento aportándote asesoramiento tranquilidad y rentabilidad planes de pensiones de Caja Rural tu futuro está en nuestros planes hasta aquí la información por hoy mañana volvemos a las 2 de la tarde muy buenas noches a las 2 de la tarde